No tengo jipeta, pero con mi combo siempre me lavo así los pies Tomando rosé, sin money ese culo me lo coroné No tengo un teléfono caro, pero la baby igual se llegó cuando la llamé Y no pierdo la fe, que el mundo con los míos lo viajaré Ando pendiente del money my bro, la puse mojada si escucha mi voz Yo quiero dinero, dinero, dinero y cambiar mi suerte como Gactor Labón No ando pendiente del que se viró, si te va bien le doy la gracia a Dios No quiero problemas, pero si me buscas, vamos a guerrear como los cri y los blo Estos niños pendientes de mi movie, pero su movie Yo la considero cari mugil, de nivel de ese tiempo ya subí Me ven y los cabrones se ponen de todos colores, modo teletuby Si me buscan los voy a poner a correr como Chegg y Scooby Un pequeño comenta de guerrero, siempre real con lo que yo más quiero La vida es corta, por eso vivo cada momento, por si mañana me muero Un saludo a los que siempre estuvieron, cada vez que en mi cuenta estaba en cero Ya que están conmigo por lo que soy, no por lo que aparento, menos por dinero No salgo ya en venta, pero conmigo como siempre me lavas y la piel Tomando rosé, simonía, te culo, me lo coroné No tengo un teléfono caro, pero la baby voy a ser llego cuando la llame Y no pierdo la fe, que junto con lo mío lo voy a dar Dímelo Leonel Razer Esto es muy fácil Venezuela